Hace algunos días nos enteramos por los medios de comunicación que se puso en venta la casa en la que sucedió la masacre de Montegrande, la propiedad en la que un 24 de mayo de 1977, hace 44 años, el ejército trasladó a un grupo de detenidos del centro clandestino El Vesubio y los fusiló allí. Para conversar un poco de esto y sobre la lucha que están dando los organismos de derechos humanos en la localidad de Esteban Echeverría y en Ezeiza, que fue la que impidió que se pusiera en venta esta casa, o al menos por ahora lo impidió, estamos con Federico Tomander, dirigente de ATE en la seccional Esteban Echeverría, Ezeiza y San Vicente, trabajador del ANSES y bueno, participante de esta mesa de derechos humanos de la zona, bienvenido Federico. ¿Qué es lo que podemos decir de lo que se sabe que sucedió ahí? Hay un montón de cosas que todavía están en investigación judicial seguramente, pero que también podemos comentar de lo que pasa en este momento con esa propiedad y de la lucha que están dando los organismos y la mesa. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por darnos estos minutos. Es muy importante que no solo los organismos de derechos humanos, los sindicatos, las organizaciones libres del pueblo, se pongan al frente de estas situaciones, sino también que hay que dar la batalla a nivel comunicacional. Entonces, en primer término queríamos agradecerte, agradecerles a todos y a todas estos minutos para poder desarrollar y poner en visibilidad esta situación. Bueno, te comento un poco cómo viene la mano. Los hechos que se conocen como la masacre de Montegrande ocurrieron, como señalaste, el 24 de mayo, en realidad entre la noche del 23 de mayo y el día 24 de mayo de 1977, cuando 16 detenidos desaparecidos, hoy desaparecidos, que se encontraban en el centro clandestino de detención El Vesubio, fueron trasladados hacia una casa cuyo origen y hasta el día de hoy no sabemos bien a quién le pertenece, a quién le perteneció y cuál va a ser el destino que va a tener. Bien, estos compañeros estaban siendo detenidos, son trasladados, manguereados en la casa. La casa queda en la arteria principal del distrito de Montegrande, Luis Guillón, dentro del partido de Esteban Echeverría, que es Boulevard Buenos Aires. En aquel momento, y fiel a la tradición dictatorial de la Argentina, se llamaba Uriburu, la avenida. Y ubicada específicamente en la localidad de Luis Guillón, al 1150 de Boulevard Buenos Aires, son trasladados estas 16 personas, manguereados y vestidos bajo la hipótesis, o les habían dicho que en realidad iban a participar de una conferencia de prensa. Obviamente esto no ocurrió, fueron fusilados en ese mismo lugar. Y, bueno, lo peculiar, lo curioso es cómo nos enteramos de estos hechos. Bueno, nos enteramos a raíz del testimonio en una de las causas, donde uno de los bomberos, que fue quien esa noche se encontraba muy cerca, a unas escasas 20, 25 cuadras, donde ocurrieron los hechos, se encontraba ahí y fue convocado, junto con el resto de los bomberos de la localidad, para trasladar los cuerpos que en teoría habían sido abatidos en un enfrentamiento, como solían titular los medios hegemónicos. Y esos cuerpos fueron trasladados al cementerio de la localidad de Montegrande, a una fosa común. Lamentablemente, dentro de los 16 compañeros y compañeras, hay dos cuerpos de mujeres que todavía no han logrado ser identificados. Como te decía, este testimonio recién se conoció en el año 2010. Entonces, la reconstrucción, tanto de los hechos como de la historia de cada uno de los militantes y de cómo es el desenlace trágico en aquel mayo del 77, todavía es un camino que se está desandando. Y bueno, en ese escenario, o con todos esos antecedentes, en realidad, desgraciadamente nos enteramos, ahora unas tres semanas atrás, sí, no más de tres semanas, que en los portales de internet y en algunas inmobiliarias locales se había puesto a la venta este lugar. Eso, como mesa y como ciudadano y como militante comprometido dentro del campo nacional y popular, nos llamó poderosamente la atención, inmediatamente cruzamos mensajes con el resto de compañeros y compañeras de la Mesa de Derechos Humanos del Distrito de Esteban Echeverría y dijimos, bueno, acá esto lo primero que hay que hacer es parar este negocio que se pretende hacer porque además, como objetivo final, nosotros deseamos que ese lugar sea señalado como un lugar, como un sitio de la memoria, ¿no? Y después, otra tarea que nos estamos dando un poquito más a mediano plazo es decir, bueno, ¿y quién está ahí? ¿Quién ocupa ese lugar? Es más, si algún día transitas por allá, vas a ver al pasar y buscar la altura de 1150 de la avenida Boulevard, no vas a ver una casa, vas a ver dos locales al frente. Bueno, nosotros decimos que no solo hay un negocio, digamos, en el alquiler de esos locales, sino que hay toda una simbología en haber buscado tapar con dos locales la totalidad de la vista desde la calle del lugar donde ocurrió la masacre. Y bueno, en todo ese proceso, en toda esa discusión y en todo ese devenir, lo que decimos es, bueno, vayamos a ver quién es esa persona, quién es la persona que autorizó o que lo puso a la venta, porque todavía sospechamos de que la persona que está ahí al frente o ocupando ese lugar no tenga vínculos con la represión ilegal en la Argentina. Claro, esto es materia de investigación judicial, pero una de las cosas que resta saber es por qué fueron llevados ahí los detenidos que luego fueron fusilados. Bueno, y vos decías uno de los objetivos de largo plazo o de mediano plazo es lograr que sea señalizado, quién sabe, en un futuro también ocupado, entregado a los organismos como un espacio de memoria. Pero, ¿cuáles son las gestiones o cuáles son los movimientos o los pasos que están dando para intentar avanzar hacia ese destino? Bien, desde la mesa empezamos a buscar vínculos para articular tanto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires como con la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, encabezada por Horacio Pietragala, buscando determinar primero si hay efectivamente una persona que detente la propiedad de ese lugar o si no la hay. Y a partir de ahí empezar el proceso de declaración por parte del Congreso de la Provincia de Buenos Aires como un sitio de la memoria enmarcado en la normativa que existe. Para eso hay que visibilizarlo, hay que sacarlo a la luz y hay que obviamente concientizar a todos los vecinos y a todas las vecinas de Esteban Echeverría que ese es un lugar de memoria, no es un lugar que pertenece a los organismos de Derechos Humanos, pertenece a la memoria colectiva del distrito. Y bueno, esa es un poco la discusión, la política que estamos planteando. Lamentablemente lo tenemos que encarar desde la Mesa de Derechos Humanos del distrito, lo tenemos que encarar con estos actores y no contamos con el aval y con la fuerza del acompañamiento necesario o por lo menos que nosotros consideramos necesario desde la municipalidad. Entonces ese es un poco el camino que nos estamos dando entre los distintos, porque son varias las organizaciones que participan en la Mesa. La verdad que es una Mesa muy amplia y que se da una discusión muy abierta para sí. Ahora hablamos bien de la Mesa y contamos un poco más, pero contame esto. ¿Por qué tuvieron que buscar vínculos afuera del distrito? Si tuvieron alguna respuesta del Intendente o del área encargada de los Derechos Humanos en la municipalidad, ¿cuál es la dificultad que se les está presentando? Bueno, la principal dificultad y la primera es que hoy no contamos con una Secretaría de Derechos Humanos dentro de nuestro municipio, dentro de Esteban Echeverría. Contamos en algún momento, el mismo Intendente que la generó, luego la desarticuló y entonces eso ya es el primer escollo, porque cuando uno va a hablar de una problemática de Derechos Humanos, ya sea desde la Mesa o de cualquier otra organización, no hay un canal directo y específico. O te pueden decir que es una cuestión de cultura, o te pueden decir que es una cuestión de jefatura del gabinete de la municipalidad, o te pueden terminar mandando hablar con entidades. O sea, hay una desaprensión en la temática que es muy llamativa o por lo menos muy sospechosa y nosotros lo venimos manifestando, lo venimos diciendo y venimos tratando de articular donde hay que articular. Así, déjame contarte el ejemplo de lo que nos pasó el último 24 de marzo, que lamentablemente no fuimos convocados por parte del municipio a participar en un acto. Tuvimos que desde la Mesa de Derechos Humanos convocar a un acto en el espacio de la memoria. Contamos a unas 5 o 6 cuadras de la casa donde ocurrió la masacre de Montegrande, contamos con una plazoleta ubicada en la calle Salta, que se denomina Espacio de la Memoria, donde está el monumento a los compañeros detenidos desaparecidos. Y tuvimos que hacer el acto ahí con los familiares, hacer la plantación dentro del marco de las 30.000 plantaciones que fue la campaña nacional este año por el tema de la pandemia. Bueno, nos acoplamos ahí y el intendente muy temprano, ese 24 de marzo por la mañana, hizo otro acto en un centro clandestino de detención conocido como la 205. Y bueno, sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de vinculación con la mesa, que es uno más de los actores dentro de la fuerza de vida de la sociedad que trabajamos estas temáticas. Seguro. Fernando Gray, el intendente, hombre fuerte del PJ bonaerense, también a nivel nacional, con proyección nacional. Para dejarlo mencionado y para retomar un poco la causa sobre la casa de la masacre de Montegrande, el juez de Daniel Rafecas es el que tiene la instrucción de la investigación. Se había determinado la realización de una inspección ocular, que lo que está buscando es que no haya más modificaciones, ¿no? Como estos locales que se pusieron adelante para, en principio, uno puede suponer, para intentar que se vea cuál es la fachada del lugar donde sucedió este hecho. Exacto. Tal cual como señalás, estaba previsto para la semana pasada, se pospuso para el día de mañana o en estos días, realizar la inspección ocular. Lamentablemente la pandemia y las restricciones y el cuidado comunitario que nosotros ejercemos nos va a imposibilitar hacer un acto como correspondería hacer, pero es voluntad de la Mesa de Derechos Humanos, estar presentes, aunque sea con una delegación mínima, ese día y también estar presentes el día de que se cumple un nuevo aniversario de la masacre. Entonces, en ese marco, y déjame recordar y señalar y marcar la importancia que la semana pasada, en el marco del juicio que se conoce como el Vesubio, fue confirmada la cadena perpetua por la casación a Echecolás y otros represores de aquella época, dentro de los marcos de la represión ilegal en otro centro clandestino de detención, que era la comisaría número uno, a escasos 30 o 40 metros de la municipalidad de Esteban Echeverría. Bueno, ahora sí contemos un poco más del trabajo que hace la Mesa de Derechos Humanos de 6 a Esteban Echeverría. Surgió hace poco, me comentabas, cuáles son las tareas o las actividades a las que están principalmente dedicados. Bueno, principalmente la voluntad es visibilizar, poner en agenda, poner en debate público dentro de la ciudadanía de Esteban Echeverría la problemática de derechos humanos. Una de las cuestiones principales o principalísimas que consideramos de la Mesa es que esto, la cuestión de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, no puede ser un discurso que solo suena en la Plaza de Mayo y que no tiene réplica en los distintos puntos, en las distintas localidades de nuestro país. Y bueno, nosotros militamos, trabajamos y vivimos nuestra vida en Esteban Echeverría, entonces decimos que tenemos que, las políticas de memoria, verdad y justicia, hacer las carnes con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Es muy reciente la historia, tanto de la Mesa como la de la construcción de la memoria colectiva de aquel periodo en nuestro distrito. Si me permitiste, cuento dos o tres hitos. Por ejemplo, este espacio de la memoria que te decía, que es la plazoleta sobre calle Salta, es un espacio que tuvo su origen en el año 2012-2013, no cuenta ni siquiera con 10 años. El señalamiento del centro clandestino de detención de la comisaría número 1 de Monte Grande es del año 2013 y recién este año, como dije hace un ratito, se señalizó la 205. Entonces vemos que en menos de 10 años recién podemos empezar a desempolvar y a desentrañar, bueno, estos son los lugares, acá pasó esto, acá pasó aquello. Hay muchos colectivos, hay un colectivo de compañeras y compañeros muy fuertes, de docentes por la memoria, que ellos tienen un trabajo muy específico de rescatar la biografía de cada uno de los detenidos desaparecidos. Y otra discusión que nosotros queremos dar, o no discusión, sino sumar nuestro granito de arena a desterrar la teoría de los dos demonios, es mostrar las biografías, mostrar que la vida de cada uno de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos no es asimilable a una guerra, una guerra sucia, ni mucho menos, sino que eran compañeros y compañeras que estaban soñando un mundo de construcción colectiva porque luchaban por las condiciones de laburo, luchaban por la sociedad de fomento, luchaban por tener una calle de asfalto, que tal vez hoy un vecino o una vecina que no lo conoce tiene el asfalto gracias a la lucha que 30, 40, 50 años atrás el pueblo argentino, y específicamente el pueblo de Esteban Echeverría, cedió para que eso suceda. Entonces un poco con esa lógica, romper la lógica de, bueno, si yo no me meto, romper con la lógica de la individualización, muy propia del terror de aquella época y que hoy vemos que todavía sigue vigente, lamentablemente. Bueno, ese es el espíritu de participación amplio bajo obviamente la bandera de memoria y verdad y justicia que nos damos en la mesa de derechos humanos. Federico, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir en contacto para visibilizar esta lucha para que no se borre la memoria en la localidad y en el partido Esteban Echeverría. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y por estos minutos. Gracias. 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 Gracias.